Bienvenidos a todos a este nuevo video, en este video lo que vamos a intentar resolver es un problema con integrales y vamos a encontrar la derivada pero sin aplicar integrales, o sea sin resolver la integración ¿Cómo hacemos? Nos dice que si h es esta función, la integral desde 1 hasta una función, o sea raíz de x de t al cuadrado sobre t al cuadrado más 1 por el diferencial de t, hallar la derivada en x Bien, ¿Cómo se hace esto? Fíjense lo único que aparece acá en los límites de integración, ya no aparece un número acá aparece un número, pero aquí ya no aparece, sino que aparece una función ¿Cómo hacemos cuando encontramos en algunos de los límites de integración una función? ¿Cómo hacemos para resolver eso? Bien, hay una fórmula que dice así Si yo tengo una función en x, yo digo que la integral de un número a o un número cualquiera hasta una función, le pongamos que sea g, una función de otra función f, distinta a la de g, es g, acá es f, pero con otra variable, por ejemplo t por el diferencial de t, está bien, esta es la función, esta es la función a integrar Bien, ¿Cómo encuentro la derivada de esto? La derivada se va a obtener de la siguiente manera, lo único que tienen que hacer para esto es hallar la función que está acá arriba en el límite superior de la integral Esta función lo van a reemplazar dentro de la función f Entonces, ¿Cómo quedaría? Me va a quedar que la función f va a ser igual a que donde vea t, reemplazo por la función que estaba acá arriba Entonces quedaría g en x Bien, esta g en x es la que yo introduje Introducimos eso donde veamos t Bien, pero acá hay el diferencial de t Ahora van a multiplicar ¿Por quién? Por la derivada de esta función, ¿Cuál es la derivada? g en x, eso es lo que dice la fórmula Bien, eso es lo que vamos a aplicar, entonces para encontrar la derivada sin resolver la integral, se usa esta forma Bien, acá tenemos este ejemplo En este caso primero tenemos que buscar que la función esté arriba ¿Sí? Cuando la función esté arriba y un número prácticamente abajo podemos aplicar esto Bien, y fíjense las letras con las que se integra son distintas Esta es la integral, fíjense el intervalo de integración está dado con x La expresión está dada con una letra t O sea, son dos letras totalmente distintas Bien, ¿Cómo encontramos la derivada entonces de h? La derivada de h de x quedaría igual a que Primero, reconozcamos dónde está la función ¿Esta es la función? Sí, esta es la función La función es todo esto Raíz de x Y acá la vamos a marcar Esta es la función ¿Qué tenemos que hacer? Introducirla en la expresión que tenemos aquí Para integrar O sea, donde ¿Con respecto a qué letra estamos integrando? Con respecto a la letra t Diferencial de t dice Con respecto a la t Entonces, donde vea t Voy a reemplazar por toda esta función t, aquí hay t, reemplazo Es lo mismo que hicimos aquí, ¿o no? Y por eso aparecía esto Bien Entonces hagamos eso ¿Cómo sería? Entonces, primero queda El cociente Acá está la t, ¿o no? t Está todo elevado al cuadrado En vez de t yo voy a poner la función Que sería Entonces, raíz de x Pero esa t Yo la reemplacé por raíz de x Como estaba al cuadrado Bueno, esto tiene que estar todo Al cuadrado Aquí abajo que tengo t al cuadrado más 1 Reemplazo t Donde vea t Reemplazo por raíz de x Entonces sería la raíz de x Como está al cuadrado la t Aquí esto también estaría Al cuadrado Más 1 ¿Ya hicimos eso o no? Ahora lo vamos a multiplicar Porque la fórmula dice Che, primero introducíla Sí, luego vas a multiplicar Por la derivada de la función Que introdujiste en cada una Sí, por la derivada no ¿Cuál es la derivada de esta función? Bien ¿Cómo sacamos la derivada? Ya tengo raíz de x ¿Cuál sería la derivada de esta función? Primero cambiamos de forma ¿Sí? ¿Cómo sería? Como es raíz Tranquilamente lo puedo escribir En su forma de potencia Sería un medio El 1 sale de aquí arriba Y el 2 baja abajo Bien ¿Cuál es la derivada de esta expresión? Acuérdense Esto es de derivada ¿Cuál es la derivada? Es un medio Baja para abajo Multiplicando la x Y a esto le resto 1 o no Sería menos 1 medio Hasta ahí quedaría o no Esta sería la derivada de esa expresión De esa función Digo Bien O también podría quedar De otra forma 1 Por ejemplo Si este x A la Elevado a la Menos 1 medio Lo bajo al denominador ¿Cómo sería? Para que baje el denominador Tendría que quedar x a la 1 medio O no Se cambia el signo Nada más Y baja para abajo Esto también se puede escribir Como que Esta parte ¿Cómo se puede escribir? Como raíz o no Entonces sería La raíz cuadrada de x Bien En este caso Lo vamos a trabajar con esto Que es lo más conocido Si hasta el momento Bien Con eso S va a ser la derivada De la función O también esta O también esta Vamos a trabajar con esta Que generalmente Las que más vemos Las que más usamos Bien Sería multiplicada por la derivada ¿Cuál es la derivada? Ponemos 1 Acá dice que multiplico Por la derivada De la función Por la raíz de x Bien Ahí tenemos Ahora ¿Qué podemos hacer aquí? Entonces en este Hasta el momento Ya tenemos casi resuelto Ya está resuelto prácticamente Ya encontramos la derivada ¿Podemos seguir operando? Sí Se puede seguir operando Porque esto Con esto se puede ir La raíz con la potencia También Acá también se queda Se puede ir Y me quedaría algo así Podríamos decir Que la derivada en x Me quedaría acá Me queda x Sobre Acá me queda solamente x más 1 ¿Sí? Esta x Se va Me queda x más 1 Multiplicado ¿Por qué? Por 1 Por 2 A la raíz de x Bien Y ahí nos quedaría Nuestra Derivada Sí Este sería el resultado De la derivada Bien Entonces acá ya tenemos Resuelta la derivada Vamos a ver Otro ejemplo Bien Acá tenemos otro ejemplo Tenemos Derivada De toda esta expresión Sobre la derivada de x Sobre el diferencial de x Bien ¿Cuál sería la función Que tenemos que derivar? La función Esta Obvio Es esta La que vemos ahí Esa es mi función f ¿Cuál sería la derivada? La derivada De esa función O como decimos aquí Bueno acá está Como diferencia Entonces la derivada de y Con respecto a la letra x Así también se escribe la derivada Sí Esta sería la derivada De toda esta expresión ¿Cómo quedaría? ¿Cómo hacemos? Primero vemos que La función tiene que estar arriba ¿Está arriba o no? ¿En el límite de integración ¿Está arriba? No Hay un 2 Este número tendría que estar abajo Y esta x tendría que estar arriba Y bueno ¿Cómo hacemos entonces? Aplicamos la propiedad de Integrales definidas Que podemos invertirlo Y poner el signo negativo antes Entonces ¿Cómo me quedaría? Me quedaría menos La integral de que El 2 baja abajo Y la x pasa arriba Tranquilamente Entonces quedaría menos La integral Invertimos los límites De integración Acá va a quedar el 2 Y acá queda la x Luego todo sigue estando tal cual ¿Sí? Porque todavía no hemos resuelto nada Solamente cambiamos Para que se parezca De esta forma o no Un número abajo Y la función arriba Ahora identificamos la función ¿Cuál es la función Que se va a introducir Dentro de la expresión? ¿Esta o no? Entonces donde vea t Reemplazo por x ¿O no? Donde vea t Reemplazo por x Entonces va a quedar Que la derivada de y Con respecto de x Va a ser igual a menos Que se mantenía de aquí Tenemos que dice Que introducir eso ¿No? Menos Menos Sería por todo esto ¿No? Bien Sería menos multiplicado Por todo el resultado De la integración de esto Bien ¿Cómo se hace? Se reemplazaba nada más Donde veo t Porque estaba con respecto A la letra t Reemplazo por x Entonces queda Bien Entonces ¿Cómo me quedaría? Me quedaría El coseno de que En vez de t Voy a reemplazar por la función La función es x ¿Sí? ¿Cómo está elevado Al cuadrado de la t? Bueno Sigue Se mantiene el cuadrado ¿Sí? ¿Multiplicado por quién? Todo esto se va a multiplicar ¿Por quién? Por la derivada De la función que introdujimos ¿Cuál es la derivada de x? Es 1 Bien 1 por todo esto es O es prácticamente esto ¿No? Entonces el 1 no influye Bien Entonces esta es la forma En la que quedaría La derivada de la función Sin aplicar los integrales ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo Bien Acá tenemos otro ejemplo Así vamos a resolver Dice que hay que encontrar La derivada de x Con respecto de x De esta función Y es igual Está conformado En este caso Por 2 Una integral Y otra integral Bien ¿Cómo hacemos? Seguimos aplicando El mismo concepto ¿Sí? Si vamos a un número Y una función arriba Tranquilamente reemplazamos La función Fíjense Aquí identificamos Que esto tiene Una función La podemos reemplazar Sin aplicar integrales Bien ¿Cómo quedaría? Entonces va a quedar Que el diferencial de y Con respecto a la letra x Va a ser igual a que ¿Cómo hacemos? Reemplazamos Donde vea Con respecto a qué letra Se está integrando aquí Con respecto a la letra t Entonces Donde vea t Reemplazo por x Que es la función Entonces me quedaría Seno ¿De qué? D En vez de t Pongo x Por La raíz Que dice aquí De t al cubo Pero t ahora vale x Entonces pongo x ¿Cómo está el cubo? Se mantiene el cubo Se mantiene el cubo ¿Cómo se mantiene el cubo? Se mantiene el cubo